Los señores, si quiero que entremos en el tema, ¿qué van a decir? Díganme. Que ya doña Margarita. Yo voy a hablar de Margarita. Ese es el tema que quiero tocar. Día Margarita, ahí en la celebración. Claro, de nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, quien ha recibido muchísimas críticas por la decisión que ha tomado de seguir en el Partido de la Liberación Dominicana y supuestamente, no supuestamente, evidentemente no apoyar a su esposo Leonel Fernández. Ella, en el día de hoy, fue entrevistada unos cuantos minutos mientras se dirigía a una actividad y abiertamente dijo, yo estoy de acuerdo con el avance. Lo digital es la vanguardia ahora y somos abanderados de llevar esos avances a cada rincón de la República Dominicana y ¿por qué no seguir utilizando? Porque el problema, doña Margarita, no es el sistema, es lo que hacen con el sistema. El sistema, los que manejan ese sistema, los técnicos, los ingenieros, cuando interviene el poder que puede torcer la voluntad a través del amaneamiento. Claro, pero es que ella no dijo nada que sea incorrecto. Ahora bien, se le tomó a... No, es que yo le estoy haciendo una aclaración a ella. Claro, se le tomó a mal porque bien dicho lo que ella dijo, que claro, hay que estar acorde con los avances del día a día. Es cómo se han mal manejado estos avances. Y todo a raíz de que Leonel Fernández dijo, o sea, más bien no aprueba el voto automatizado para las elecciones del 2020 debido a la experiencia que tuvo en las internas del que era su partido, el que fue su partido de la liberación dominicana. Entonces, él no quiere, no quiere que sea el voto automatizado porque entiende que, bueno, pues que hubo un fraude. Y entonces Margarita dice que no podemos retroceder, que no se puede volver atrás. Yo estoy de acuerdo en que no volvamos atrás porque fue muy fácil yo ir y darle a una pantalla y sin tener que tintarme mi dedo, sin tener que tener una hoja y soplarla para que el voto no se me dañara. Para mí fue genial. Ahora bien. Para todo el que fue a votar fue genial. Le pareció muy bien, claro. Un avance extraordinario. Nosotros que tenemos tanto conocimiento ya como sociedad en cuanto a elecciones, porque hemos tenido desde el 61 hasta la actualidad una gran cantidad de elecciones, tanto presidenciales como municipales, congresuales. Entonces, tenemos ese conocimiento acumulado. Sabemos que es bueno el voto automatizado. Lo que es malo es el manejo que se le da a la data que allí se genera. Es el problema de la transmisión de los datos. Ahí es que está el problema. El problema del algoritmo. El problema del algoritmo que se puede implementar en el código fuente. Todo esto es muy técnico en informática, en telemática, pero que ya tenemos un precedente en Bolivia, donde la OEA dijo utilizar un algoritmo y transmitieron esos datos a otro servidor. No al servidor, por favor, al servidor al cual debía ser transmitida esa data. Y eso es lo que llama la atención. Pero yo estaba seguro o estoy seguro de que esos encontronazos con Margarita y Leónel Fernández se van a seguir dando porque ella se quedó en el partido de la liberación dominicana. Bueno, pero déjame decirte que internamente puede ser claro que tengan sus diferencias y su problema y que lo conversen, pero él públicamente pues dijo que ella tiene el derecho de opinar y de tomar sus decisiones, obviamente, porque ella, aparte de ser esposa, y eso lo entiendo, es ya una figura política que tiene un arrastre político y que ella debe de pensar en ella también como en un futuro. Eso fue, como te digo, una opinión de Leónel para ser políticamente correcto. Pero él sabe, nosotros somos diplomáticos. En la casa hay problemas. En la casa hay problemas. En la casa hay problemas y puede ser que estén durmiendo en camas separadas. En esa casa no se va a poder vivir entonces, porque de verdad que ahí cuando lleguen los dos y se cierren esas puertas, me imagino que el ambiente se pone ardiente. Busque la película durmiendo con el enemigo. Ajá. Busque la película. Pero eso no significa que sean enemigos, señores, no significa que sean enemigos.